Sí, vengo a cobrar el bono, pero no está. Yo cobro 13 y pico, 13.900. Voy a reclamar allá, al banco, sí, de jubilado. Sí, sí, ya está el bono, ¿eh? Está, 5.000. ¿Puedo cobrar? Sí, sí, sí. Pude cobrar. Yo no puedo estar parada, yo tengo que gozar, yo estoy parada de la columna. Estoy abandonada, estoy sola. Bastante gente hay, ¿viste? Debe ser por el bono que autorizó el gobierno. Yo vine por otro trámite, pero ayudé a la señora. ¿Vieron que estaban cobrando el bono la gente? Sí, están cobrando, están empezando a cobrar, no sé, por número debe ser, de documento. Y vamos a intentar, vamos a probar total. Yo voy a intentar, si sale, sale, si no sale, ¿qué va a ser? Pequeño alivio está. Hasta la próxima vez que se cobre, ¿qué va a ser? ¿Van a pasar la fiesta? Seguro no hay tanto para malgastar, sino para tener lo más básico, lo necesario, ¿no es cierto? Sí, porque el sueldo directamente no alcanza. Entonces, con una ayuda es una, es como un complemento. Y pensamos que sí, si alcanzamos todavía. ¿Es una ayuda? Y a esta altura, sí. Viene bien para el fin de año. Y sí, también, por la ayuda estamos. Y llegamos a llevar, bueno, está bien. Para un vinito, para cualquier cosita. ¿Y para qué te vamos a mentir? Si llegamos al año nuevo con ese plato, está bien. Porque capaz que mucho no va a llegar, ¿eh? Mañana termina. Yo no sé qué le voy a decir, nada más que le agradezco todo. Bueno, ¿y una ayuda al bono? Sí, 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 una ayuda, sí. Hay que comer el pan dulce. No, todavía no cobramos nada. Dijo que no se, no pusieron la plata en el cajero. Estamos de las cuatro. ¿Cuánto la mañana está esperando? Sí, no hay nada. ¿Usted, señor? Buen día. Buen día. ¿Puedo cobrar el bono? Todavía no, pero ya están por acreditarse. Desde las cuatro de la mañana estamos. ¿Para qué va a utilizar el bono? Y para comer. Para comida nomás. Sí, para eso nomás. ¿Para pasar la fiesta? Exactamente, señor. Así es. ¿Usted, señora, buen día? Y yo, de verano, mi plata. Vamos a ver si habilitan o no. Como uno no va a querer la plata si todo está caro, uno quiere comer. ¿A partir de qué hora está esperando? Yo vine a las siete recién. Menos mal. Todavía no. Lo único que queda es esperar. Sí. ¿Es una ayuda al bono? Sí, bastante. Una ayuda, sí. Bastante. Por lo menos para pasar un poquito mejor la fiesta. No cobramos todavía. Desde las seis y media de la mañana que estamos. Sí, también la misma, la misma. Estamos desde las seis acá, esperando. No pasó nada todavía. No sé qué hora va a habilitar. Sabemos, estamos esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!